Hola amigos, bienvenidos a este tu canal Editronics, un canal dedicado a la electrónica y la tecnología. Hoy te voy a indicar el ensamble y funcionamiento de esta UPS, sistema de energía ininterrumpida, conocida como la P-Power. Esta P-Power nos llegó en esta cajita, aquí podemos observar, sirve para darle alimentación hasta 4 horas a una Raspberry. Para este ejemplo tenemos una Raspberry Pi 4 y para el ejemplo simplemente vamos a hacer un Blink como tutorial básico para introducción al tema. Esto sirve perfectamente para hacer un carrito a control remoto, controlado por internet y de forma remota desde otro computador, o sirve para hacer inteligencia artificial, reconocimiento facial o lo que tú necesites de forma remota sin ningún cable alguno. Así que quédate en este tutorial donde te voy a indicar cómo la ensamblamos y cómo la vamos a utilizar. Este producto es de la empresa SunFounder, conocido como P-Power. Iniciamos con el tutorial. Lo primero que vamos a realizar es ingresar a esta página que se llama SunFounder. Esta página vende muchísimos componentes electrónicos, tarjetas de desarrollo, ya he hecho videos de algunas tarjetas para la Raspberry Pi, que vienen con pantalla táctil, tanto para la Raspberry Pi 3 como para la Raspberry Pi 4. Te los dejaré en la descripción. Hoy vamos a mirar este producto conocido como Raspberry Pi Power. Esta Raspberry aquí dice que es una tipo UPS, fuente de alimentación con batería, protege a la Raspberry Pi ISD, placa de expansión de banco de energía de 5 voltios 3 amperios, compatible con Raspberry Pi 4B, 3B, 3B, la 02, la 0W con la batería incluida. Tiene un costo que lo podemos observar aquí a la fecha de la grabación de este video. Podemos ver que es un producto bastante completo. Dice que es compatible, bueno, esto ya lo miramos, y también es compatible con la Banana Pi, o Droid, C-Libre, y que es una, y con otras tarjetas. Dice tecnología de carga de paso, batería incluida, puede cargar Raspberry Pi y batería simultáneamente, porque tiene un conector por la parte posterior que le permite alimentar la tarjeta, o la alimentación de la batería que tiene, aparte otra extra que tú necesites colocar. Dice que tiene salida del módulo UPS de 5 voltios 3 amperios, carga de batería de 5 voltios 2 amperios máximo. Capacidad de batería 7.4 voltios a 2 miliamperios hora, o 2 miliamperios no, perdón, 2 amperios, o 2 mil miliamperios hora, duración de la batería de 3 a 4 horas, que esto es bastante. Claro está que esto también dependerá de las cosas que conectes a ella, pero 3 a 4 horas es bastante interesante. ¿Para qué nos serviría esta tarjeta? Bueno, hay proyectos en Internet que se dedican a crear unas powerbanks, o sea, baterías para una Raspberry. Por ejemplo, quieres crear un carrito, un robot, digamos, autónomo, y necesitas hacer reconocimiento facial o inteligencia artificial, y necesitas tenerla remotamente donde no hay energía, pues esta es la oportunidad para tener este producto, que sirve para alimentar la Raspberry, o sea, alimentar la microcomputadora, y que a la vez genere los procesos convencionales. Hay varias formas de poderla configurar. Una sería conectarle una pequeña pantalla táctil o cualquier accesorio. Dos, conectarle un adaptador micro HDMI al monitor, luego configurar el monitor para que funcione perfectamente con la Raspberry, pero como la idea es que sea portable, configuramos el sistema de control remoto, que en otros tutoriales lo vamos a mirar, y de esa manera, vía Wi-Fi, podemos hacer el control de forma remota con un computador externo, sin necesidad de tener nada conectado a él. Lógicamente, la primera vez necesitas conectar el monitor, necesitas conectar Internet, hacer la configuración, pues para que puedas configurarlo de forma adecuada, de lo contrario, pues no lo vas a poder hacer. Luego que ya esté configurado, ya puedes ejecutar los comandos, como lo que vamos a hacer hoy, que es un Blink, algo bastante sencillo. Tiene varios accesorios, varias conexiones, mira todo lo que se puede hacer. Hoy vamos a mirar cómo lo podemos montar. Bueno, aquí dice, obtener más detalles, consulte nuestros tutoriales en línea de la P-Power versión 2. Aquí vemos algunas otras características, algunas cosas que esta tarjeta trae. Estas son como la estructura general, la compatibilidad que tiene, que es importante que conozcas. Por ejemplo, esta es lo que yo te comentaba, por ejemplo, un sistema de cámara remota 1 o de reconocimiento facial. Podemos tener aquí un carrito a conto remoto, pero que sea inteligente con la Raspberry Pi. O sea, muchas cosas que podemos hacer con esta tarjeta. Y en sencillos pasos, podemos perfectamente instalar el sistema, armarlo. Es muy, muy fácil de poderlo hacer. Así que, vamos con el tutorial de cómo lo podemos hacer. Para poder configurar la Raspberry, es necesario, obviamente, hacer la instalación de la Raspberry. Lo voy a hacerlo bastante rápido, porque esto ya lo hemos visto en otros tutoriales. Vamos a raspberry.com. Luego nos vamos a software. Y en software, vamos y descargamos esta aplicación, que es la que te permite instalar la imagen y gestionar muchas cosas de la tarjeta. Descargamos para Windows o para el sistema operativo que tú tengas. Luego la ejecutamos. Aquí podemos ver el programa. Y vamos aquí y le damos Choose OS, o sea, el sistema operativo. Le damos Raspberry Pi de 32 bits. O el sistema que tú tengas. Para este caso, pues necesito que sea Raspberry Pi. Necesitamos haber conectado una SD Card. En este caso, voy a conectar una categoría 10 de 64 GB. Y aquí le damos Choose Stretch. Y con esto, ya me habilita el sistema para grabar. Necesitas conectar la SD Card. De lo contrario, pues no te va a detectar. Por ejemplo, en ese momento no la tengo conectada. Por eso, no me la indica. Pero apenas conectes la SD Card formateada en FAT32, la seleccionas y le dices, Right, esto se demora muy poco, más o menos unos 5 minutos aproximadamente, dependiendo de la velocidad de tu internet, porque se conecta a internet, descarga y la instala. Luego vas a la Raspberry y ya puedes conectarla en el slot de la SD y hacer la respectiva configuración. Ahora sí, pasemos al montaje físico para mirar qué vamos a realizar con nuestra Pi Power y la Raspberry Pi. Aquí tenemos nuestra Pi Power junto con la respectiva Raspberry Pi. Para este caso, tengo la Raspberry Pi 4 modelo B de 4 GB de RAM. Tenemos la Pi Power que normalmente sirve, por ejemplo, para crear un proyecto que necesitemos que trabaje de forma inalámbrica, sin cableado alguno. Esta pequeña UPS, o digámoslo así como una especie de Power Bank, nos va a servir, por ejemplo, para hacer un proyecto electrónico, donde necesitemos un procesado electrónico con una microcomputadora, como la Raspberry, que se alimente con un sistema de energía ininterrumpida. En este caso, la Pi Power es la solución. Recordemos que esto lo desarrolla la empresa SoundFounder. Tenemos nuestra Raspberry, tenemos aquí un sistema operativo precargado. Vamos a mirar qué tanto trae la Pi Power. La destapamos. Tenemos las baterías. Estas son baterías que nos van a servir precisamente para nuestro sistema. Vemos aquí un pequeño manual. El manual de cómo viene estructurado nuestra tarjeta. Dice que vienen los LED indicador de batería, o sea, batería baja, batería buena, los puertos GPIO, el switch de power, el terminal de input de la batería, el puerto de la batería para cargar, el cargador tipo C, LED indicador de carga y un tipo AUSB Power Output. Y tenemos los pines de 5 voltios y GND. Y por la parte posterior, vemos el manual paso a paso. Serían 4, 5, 6, 7, 8 pasos exactamente para el ensamble. Vemos aquí el cargador tipo C, al cargador USB. Vemos otro tipo USB también, pero no es tipo C. Vemos aquí un kit de herramientas. Vemos la tarjetica. Y vemos la parte de acrílico. Y una, digamos, un sticker para pegar, pues para poder colocar la batería en la respectiva base. Entonces vamos a mirar qué tanto necesitamos. El adhesivo, digámoslo así. Esta es la de acrílico. Dice SunFunder P-Power. Está contramarcada. Vemos por acá la tarjeta, que es la que nos interesa. Miremos la tarjetica. Una presentación muy bonita. Aquí está básicamente lo que les comentaba inicialmente. Mira, aquí está el conector, el switch de power. Todos los datos que ya miramos aquí en esta hoja de presentación. Básicamente esta es la tarjeta. Un buen trabajo, buena soldadura. Está bastante limpio. Me parece muy bonita, por cierto. Está interesante la tarjeta. Así que vamos a destapar el kit de herramientas. Qué tanto trae. Trae un desarmador. Trae unas abrazaderas obridas. Vemos aquí tornillos M2 5x6. 6 piezas dice que trae. Vemos unos alzaderas. Este dice M2.5x11. Dice también que trae 6 piezas. Son normalmente como para alzar de la tarjeta a la base. Vemos acá. Estas son hembra. Y aquí tenemos el macho hembra también. También estas son los M2.5x10.6. Vemos el tornillito. Mirenlo. Aquí está el tornillito. Y vemos estos que son un poco más largos. Estos son los M2.5x10.6 dice. Si se dan cuenta son un poquito más largos. Vamos a dejarlo aquí para no desorganizar nuestro área de trabajo. Vamos a abrir los tornillitos. Vamos a dejarlos también como listos para poder trabajar. Ahí tenemos nuestra respectiva área para poder ensamblar. Entonces comenzamos con el ensamble. El primer paso que necesitamos dice que se pegue el adhesivo. Acá está el adhesivo. A esta parte donde va la respectiva batería. Entonces vamos a colocarlo. Vamos a mirar a ver cómo nos queda. Allá colocamos la batería. Luego el segundo paso. Según el tutorial dice que doblemos el cable. Y que coloquemos una amarra. Una abrida. Listo. El tercer paso dice que debemos ubicar por de esta forma. Así vamos a colocarla ahí. Vamos a ubicar estos conectores que son los M2.5. Que son los únicos y más largos de esta forma. Y los conectores pequeñitos que vemos acá. Los vamos a colocar por la parte superior. Esto lo vamos a repetir en los cuatro lados. Listo. Ya tenemos ubicado correctamente nuestro P-Power. Ahora lo que necesitamos es abrir la cajita de nuestra Raspberry Pi. Vamos a destaparla. Vamos a estrenar nuestra Raspberry. Es completamente nueva. Y vamos a ubicar mirando de esta forma. A ver. Ubiquemos aquí. Ya está ubicado. Vemos aquí la batería. Y colocamos de esta forma. Vamos a ubicar la Raspberry Pi por la parte superior. Así. Que encaje perfectamente en los respectivos tornillos y alzaderas que tenemos. Entonces vamos a ubicarla así. Y vamos a colocar los tornillos acá arriba. Y vamos a ajustar. De esa manera nos va a quedar. Ahora lo que necesitamos es ubicar nuestro acrílico. Vamos a quitarle el papel protector al acrílico que tenemos aquí. Para que quede perfecto. Listo. Mira qué hermoso. Sound Funder Pi Power. Ahí lo puedes observar. Y este dice que va a ir por el lado de la batería. Entonces ubicamos nuestra Pi Power. Aquí. Ahí como lo observamos. Y vamos a ubicarlo así. Y con esto ya quedaría como la parte alta. Mira cómo queda. Queda muy bonito. Bien organizado. Ahora lo que vamos a realizar es ubicar el cable USB. Por ejemplo. Aquí tenemos dos cables. Que puede ser el cable tipo C. O el cable convencional del USB. Dependiendo del tipo de Raspberry que tú tengas. Para este caso yo tengo esta Raspberry Pi. Que es tipo C. Entonces ubicamos aquí el cable. Y lo conectamos aquí. Ahí. Esa sería la conexión que necesitamos. Y en el caso de hacer la respectiva carga. De la Pi Power. Recordemos que el puerto de carga es por este conector. Aquí vamos a cargar el sistema o la batería. Y los respectivos LED van a iluminarse. Indicándome que está funcionando perfectamente. Aquí tenemos la Raspberry con la Pi Power. En este momento me está indicando que está full carga. Temporalmente mientras la conectamos. La tengo alimentada al cable USB. Aquí puedes detallar cómo está en la alimentación. Simplemente está conectada aquí. Aquí tenemos un mouse y un teclado inalámbrico. Conectado a la Raspberry para la primera configuración. Hemos encendido. Movemos el switch. Tenemos un cable micro HDMI conectado a este monitor. Y lo único que vamos a hacer es hacer la pre configuración. Me pidió el idioma, el país. Está conectado a un cable de red. Para hacer las respectivas actualizaciones. Lo puedes conectar a tu router. Y ahora pasamos a que se actualice todo el sistema. Y vamos a crear en Python. Instalamos Python y vamos a crear un pequeño código. Que ya hicimos en otro tutorial para encender un LED. De forma física ya tenemos nuestro LED. Nuestro resistor que está conectado al pin GPIO número 20. Ahí vemos este cable verde que es el GND. Y este es el GPIO. Lo conectamos respectivamente. En este momento está conectado a la red. Simplemente para que se actualice. Tenemos un micro HDMI conectado al monitor. Esto se debe hacer por primera vez. En el caso de necesitar la configuración inicial. O sea, necesitas un monitor. Luego ya lo puedes hacer de forma remota. A través, por ejemplo, del real BNC. O cualquier otra configuración que necesitemos. Te voy a indicar que en la programación de la Raspberry. Solamente trae Tony. En mi caso me dio algunos problemas al querer instalar Python. Por tanto, no lo hice. Simplemente utilice Tony. Que es un gestor de programación. Que perfectamente me sirve para programar. Lo que vamos a hacer es un programa muy básico. Que ya lo hicimos hace un tiempo. En una Raspberry. Vamos a hacerlo de forma bastante rápida. Importamos los pines GPIO. Para poder utilizar nuestra Raspberry y los pines. Importamos la librería Time. Luego configuramos los pines. Que sean los pines GPIO de la BOARD. Recordemos que hay pines del integrado. Y pines de la configuración externa. O sea, los GPIO que vamos a utilizar. Y recordemos que estos pines son de 3.3. Por tanto, esto es importantísimo. A la hora de querer configurar nuestra Raspberry. Luego, activamos los Warning. O sea, que se apaguen. Porque suelen suceder que a cada rato está mandando ese mensaje. Declaramos el PIN 20. Luego, declaramos el PIN 20 como salida. Hacemos que esto sea cíclico. Y infinito. Porque entramos a un while. Y luego, hacemos que pase un tiempo de un segundo. El PIN GPIO. El PIN 20. Está en estado High. En alguna programación que ya había hecho. Normalmente se solía colocar el 1. Pero en esta ocasión me generó error. Así que simplemente llamamos GPIO.High. Luego, pasamos un segundo. Y luego, hacemos que se apague. Y por último, GPIO Cleanup. Esto es como para hacer que se limpie. Aunque realmente no es necesario. Pero se lo he colocado para que no nos genere ningún tipo de error. En este momento, podemos observar que el LED que está ahí. Está completamente apagado. Por lo cual, vamos acá a la tarjeta. Le damos RUN. Esperamos. Ahí dice RUN BlinkPy. Que está funcionando. Y vamos acá. Y ya está trabajando nuestro código fácil y sencillo. ¿Cuál es la idea de hacer este tipo de programación? Que la idea es hacerlo de forma remota. O sea, retirando el monitor. Retirando todas las cosas que nos estorben. Para que esto siga siendo portable. Entonces, lo primero que vamos a hacer es retirar el sistema de carga. Aquí lo acabo de retirar. Mira. Tenemos el cargador. Aquí dice que Full Batería. Está bien cargada. Vamos a retirar el monitor. Vamos a desconectarlo. Vamos a mirar acá. Mira. Lo acabo de desconectar. Vamos a retirar, por ejemplo, la red. Y ahí sigue oscilando. Y está perfectamente solo. Sin nada. Obviamente, vuelvo y repito. El control se tiene que hacer remoto. Porque si tú simplemente lo enciendes. Pues obviamente el código jamás se va a ejecutar. Tienes que de forma remota. O con un monitor de forma temporal. Ejecutar los comandos y la programación. Y aquí tenemos nuestra pequeña Pi Power. Que está funcionando sin nada. Ahí está funcionando con la batería. Está funcionando y perfectamente le podemos quitar hasta el mouse si queremos. Mira. Ahí le quitamos el mouse. Y está solo. Completamente sola la tarjeta. Estilo UPS. Funcionando perfectamente. Porque dejamos corriendo el código. Es una tarjeta. Es un. Digamos así. Un gadget. Que perfectamente nos funciona. Para los proyectos electrónicos. Que nosotros quisiéramos desarrollar. Por ejemplo. De forma remota. Digamos. Un sistema de visión artificial. Que sea portable. Podemos desarrollar un carrito. Un robot a control remoto. A través de internet. A través de Python. O también de. Perfectamente de Arduino. Porque aquí podemos conectar Arduino. Podemos instalar Arduino. Y hacer que se ejecute. Perfectamente la programación. Que nosotros tengamos. En próximos tutoriales. Estaremos utilizando. Esta tarjeta. Esta P-Power. Para poder hacer proyectos. Un poco. Más versátiles. Que nos permitan. Demostrar la utilidad. De este tipo de tarjetas. Espero que este tutorial. Haya sido de otro grado. Nos vemos. Hasta la próxima oportunidad. Se espera el ingeniero. Magister Edison Beberos. No olvides de suscribirte. Y darle clic en me gusta. Nos vemos. Chao. Chao. Chao.